Gerson Marín, quien llegó a la organización a Lebrige desde sus inicios, habló y fue contundente en decir que la liguilla es otro torneo. También mencionó que no cambiarán su forma de jugar, pues eso los llevó a la liguilla. Por otra parte, habló sobre su rival Dorados de Sinaloa. Pues creo que no debemos de cambiar, sabemos nuestra forma de jugar es salir desde atrás, siempre con tener mayor control de la pelota y las pelotas, las oportunidades que tengamos concretar. ¿Cómo está el equipo físicamente y técnicamente? Pues muy bien, imagínate, después del partido de Zacatepec, donde sabemos que estamos dentro, el equipo está muy motivado, sabemos que es un partido muy importante aquí en casa el jueves y sabemos que los dos partidos los podemos sacar adelante. Asimismo aseveró que se necesita del apoyo incondicionante de los aficionados, porque ellos están en los cuartos de final. Pues ojalá que se llene aquí el estadio, creo que la afición siempre pidió liguilla, ahora ya estamos y nosotros vamos a hacer la nuestra a la cancha. Para MVM Deportes, Jair Toledo.